En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de Dios nuestro Padre, el amor de Jesucristo, el Señor, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. En esta semana que nos encaminamos hacia la fiesta grande del 8 de septiembre, la fiesta de la Natividad de nuestra Madre, los santos van ayudándonos, y hoy tenemos la figura entrañable de un hombre al que la tradición ha dado el sobrenombre de Grande. Estamos hablando del Papa, del Papa San Gregorio. El político de Roma deja la vida política para hacerse monje, y desde la vida monástica una vida entregada al Señor y a los suyos, hasta el punto de llamarse a sí mismo siervo de los siervos de Dios. Desde entonces todos los Papas, los Obispos de Roma, han querido utilizar ese sobrenombre, siervo de los siervos de Dios. Vamos a acercarnos al altar pidiendo esta humildad y pidiendo el servicio a Dios y a los hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve la vida eterna. Oh Dios, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo gobiernas con amor. Concede el don de sabiduría por intercesión del Papa San Gregorio Magno a quienes confiaste la misión del Gobierno en tu Iglesia, para que el progreso de los fieles sea el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que iba y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precede saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Vamos, Señor. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? ¿Cuánto amo tu ley, Señor? ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día la estoy meditando. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, siempre que me acompaña. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? Soy más doto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus mandatos. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? Aparto mi pie de toda senda mala, para guardar tu palabra. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró a la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, y devolviendo la que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él. Y Él comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿Acaso no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo, Sin duda me diréis aquel refrán, Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses. Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, el sirio. Al oír esto, todos en la escenagoga se pusieron furiosos. Levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor Es paradójico que muchos de los que gritaron en la entrada de Jesús o Sanna cinco días más tarde estaban gritando ¡Cruzifícalo, cruzifícalo! La gente se le maneja fácilmente o la gente cambia de humor de un momento a otro. En la misma acción litúrgica le expresan a Cristo su aprobación y cuando Cristo pone el dedo en la llaga no solamente están desairados sino que intentan despeñarlo. Ese es el corazón humano. Ese es el corazón humano tremendamente incomprensible. San Gregorio Magno que tantas veces ha comentado este evangelio dice para eso Dios nos ha mandado pastores y escribe incluso una regla pastoral de tantas cosas que hizo este Papa que tiene el sobrenombre de Magno una de sus obras es una regla para los pastores como orientar al pueblo y les dice tantas veces se descubrirá que los pastores no se dejan apacentar a sí mismos y que el pueblo tampoco quiere pastores porque vamos a la feria o hablamos de la feria según nos va en ella. Gregorio Magno da una clave preciosa a este hombre que aquí no celebramos una gran preocupación pastoral todos sabéis que se le llama el apóstol de los ingleses en gran parte Inglaterra es cristiana gracias a la misión pastoral de San Gregorio gracias a que envía a San Agustín el que llamamos hoy Agustín de Canterbury un monje benedictino a evangelizar San Gregorio dice que en definitiva uno se deja pastorear cuando mete al pastor en su corazón que lo externo que lo externo nos puede orientar pero que lo interno es lo que nos guía que precioso es eso donde has puesto tu corazón donde tienes puesto el corazón a pesar de las dificultades de los problemas donde es a tu corazón a San Gregorio se representa con una paloma símbolo del Espíritu Santo porque él buscó que el Espíritu anudase en su corazón un hombre completo pensad que era un político impresionante fue el gobernador político de Roma y viendo cómo estaba la política dejó todo para quedarse la vida monástica para meterse a monje y paradójicamente paradójicamente el pueblo siendo simplemente un diácono siendo simplemente un diácono el pueblo lo trae atado para obligarle a ser el obispo de Roma no quería el gobierno ni espiritual ni temporal y lo acepta porque no le queda más remedio porque ve que la voluntad de Dios también se manifiesta por su pueblo por el sentido de Dios un sentido de Dios que le lleva a centralizarlo todo en la oración especialmente la oración comunitaria todos hemos ido a hablar del gregoriano el canto gregoriano se llama por este Papa tanto gregoriano que el pueblo cante que el pueblo intervenga que el pueblo escuche que el pueblo reze porque sabía que Agustín decía que el que bien canta reza dos veces un canto gregoriano que es un canto que subraya el texto no es cantar por cantar no es cantar cosas sino que las notas subrayen los textos en aquel momento todo el mundo hablaba latín por eso el canto gregoriano está en latín compuesto fundamentalmente por los monjes pero para todo el pueblo para que la celebración sea central por eso es patrón de la liturgia y por eso la oración central de la eucaristía se llama canon gregoriano la plegada eucarística que usaremos hoy la más larga la más antigua de la iglesia de Roma está recogida por él y puesta por él en los libros que él edita el canon romano lo difunde San Gregorio Magno esa preocupación pastoral primero pastoreándose a sí mismo según el corazón de Cristo según la fuerza del espíritu le lleva al servicio de los demás siervo de los siervos de Dios en un momento difícil tremendamente difícil tremendamente difícil estamos en el siglo VI mueren en el 604 tal día como hoy siglo VI Roma prácticamente ha caído ya no hay familias senatoriales el Senado no funciona en Roma el cuerpo legislativo no tiene ningún tipo de importancia el emperador ya no vive en Roma en su época y es el obispo de Roma el que tiene que asumir labores temporales en servicio del pueblo la iglesia de Roma la que tiene que atender a los pobres porque el gobierno les atiende es la iglesia de Roma la que tiene que ir contra los longobardos los bárbaros que atacan que atacan Roma porque no hay soldados que defiendan las ciudades un momento de tremenda turbulencia en ese momento él propone con esto a cabo pero es preciosa la idea el volver a Dios en comunidad el estar juntos a él le debemos la primera noticia que tenemos sobre San Benito el patrón de Europa él escribe él escribe las primeras noticias que tenemos sobre la vida monástica de este gran hombre Benito de Nurcia y podéis leer son como florecillas son como cuentecillos para la gente sencilla para proponer la vida monástica para proponer al paladín de este ideal monástico que hará que gracias a Gregorio Magno los monasterios benedictinos vuelvan a reconstruir Europa la falta de cultura que hay hoy en los colegios solamente en España pero muy grandemente es nuestro país lo amamos y también podemos criticarlo porque lo amamos la falta de cultura que hay en nuestro país hace que muchos jóvenes no valoren como la cultura todos los ámbitos se ha preservado gracias a los monasterios benedictinos aquí está detrás este gran hombre Gregorio que por eso se le llama Magno vamos a agrazar hoy con sus textos esta larga plegaria que ofrecemos especialmente por los enfermos que ofrecemos hoy que es un pastor por los pastores para que tengamos el corazón de Cristo para que no nos dejemos seducir por el mundo en tantas cosas vamos a pedir a Fan Evangelizador el que él tuvo con Inglaterra apóstol de los ingleses que lo tengamos hoy y los españoles también entre nosotros así sea presentemos súplicas hermanos a Dios nuestro Padre con la intercesión de Cristo el sumo sacerdote que asocia a los santos en su única intercesión por el Papa y los obispos a quienes Cristo ha confiado el poder de enseñar con autoridad la palabra de Dios roguemos al Señor rogamos óyenos por los teólogos que profundizan en la fe de la Iglesia para exponerla con claridad roguemos al Señor rogamos óyenos por los que viven entregados a la investigación científica y técnica roguemos al Señor rogamos óyenos por los organismos instituciones para promover la investigación y difundir la cultura roguemos al Señor rogamos óyenos por los profesionales de la enseñanza en todos los ramos del saber humano roguemos al Señor rogamos óyenos por los gobernantes responsables de la educación cívica de los pueblos roguemos al Señor rogamos óyenos por los que no pueden creer por falta de signo de fe en sus ambientes roguemos al Señor rogamos óyenos por nosotros llamados a profundizar y madurar en la fe roguemos al Señor rogamos óyenos Señor Padre Santo concédenos tu espíritu espíritu que invocamos con fe por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, en la fiesta de San Gregorio Magno, te pedimos que nos sirva de provecho esta ofrenda, con cuya inmolación concediste que se perdonasen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Señor, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias. Gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo el Señor. Por eso, unidos en los colos angélicos, te aclamamos, proclamando con alegría, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Bendito el que viene, Santo, 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 Santo. La protejas. La congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los demás obispos que fieles la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos enfermos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos Y ellos mismos te ofrecen ese sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero Reunidos en comunión con toda la Iglesia, generamos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su Esposo, San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concéenos en todo tu protección Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos Bendice y santifica esta ofrenda, Padre Haciendo la perfecta, espiritual y digna de ti Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos Y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso Dando gracia a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos Dando gracia a este bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Aclamemos el misterio de la fe Cada vez que comemos de este pan Y bebemos de este cáliz Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo Al celebrar el memorial De la muerte gloriosa de Jesucristo Tu Hijo, nuestro Señor De su santa resurrección del lugar de los muertos Y de su admirable ascensión a los cielos Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad De los mismos bienes que nos has dado El sacrificio puro, inmaculado y santo Pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación Mira con ojos de bondad esta ofrenda Y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel El sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe Y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso Que esta ofrenda se llevara a tu presencia Hasta el altar del cielo Por manos de tu ángel Para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo Al participar aquí de este altar Seamos colmados de gracia y bendición Acuérdate también, Señor De tu hija Casimira Que nos ha precedido con el signo de la fe Y duerme ya el sueño de la paz A ellas, Señor, y a cuantos descansan en Cristo Concédeles el lugar del consuelo De la luz y de la paz Y a nosotros, pecadores Siervos tuyos Que confiamos en tu infinita misericordia Admítenos la asamblea De los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban Matías y Bernabé Y de todos los santos Y acéctanos en su compañía No por nuestros méritos Sino conforme a tu bondad Por Cristo, Señor nuestro Por quien sigues creando todos los bienes Los santificas, los llenas de vida Los bendices y los repartes entre nosotros Por Cristo con él y en él A ti, Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fue San Gregorio Magno El mismo Papa que hoy celebramos El que unió la plegaria que hemos oído Con el Padre Nuestro Fue él El que puso el Padre Nuestro Inmediatamente después de la gran plegaria Con el espíritu de este Papa Digamos todos juntos Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador, Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vivís y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con vosotros Como hermanos Daos la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos los invitados a la cena del Señor. Bastará para sanarme. Amén. 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 Gregorio llega a ser obispo de Roma, Leandro, obispo de Sevilla, el Papa Gregorio le envía el palio, signo de comunión, esa cinta que los metropolitas tienen sobre la casulla, esa cinta, especie de, como una pequeña bufanda, ¿no? Es un signo de comunión con la sede de Pedro. El primer palio que España recibe fue en la época visigótica y fue porque Gregorio, este Papa, se lo envía a Leandro, como un signo de comunión de la iglesia de Sevilla, de la iglesia abética, de la iglesia de España, con la iglesia de Roma. Que esa comunión con Roma nunca la perdamos. Que defendamos siempre al Papa. Que estemos en comunión con el Papa. Que obedezcamos al Papa. Eso quiere decir ese palio. La comunión con Roma. La certeza de la comunión en la iglesia de Cristo. Que el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. ¡Gracias!